Y esa música, esa cortina, le da la bienvenida a nuestro columnista de lujo que es Daniel Campeón, este historiador y maestro, por decirlo de alguna manera, tanto de Olivier, porque no creo que me quite esa palabra, Olivier, sino para todos. ¿Cómo está Daniel? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Bien, bien, Daniel. Bueno, como lo habíamos planeado, se cumple esta semana que empieza 76 años del golpe encabezado por los generales, por el general Franco, en España, que daría lugar a lo que conocemos como la Guerra Civil Española. Y nos parecía interesante, teniendo la posibilidad de hablar con vos, que sos un especialista, que tenés uno de los más interesantes libros sobre la participación argentina en esa guerra, digamos, la participación militante, la participación popular, que nos contaros un poco esto del golpe, como orígenes de lo que fue la Guerra Civil y, en definitiva, del franquismo y la dictadura fascista que sufrió España, ¿no? Sí, el inicio de la Guerra Civil Española, como vos decías bien, fue un golpe militar, paradójicamente un golpe militar parcialmente fracasado. Por empezar, no lograron apoderarse de las dos principales ciudades de España. Así es. Y ahí tenemos ya una importante puntualización sobre lo que fue la Guerra Civil Española y sobre el inicio de ella en particular. No triunfó ese golpe en Barcelona y en Madrid porque trabajadores armados y otros sectores, estudiantes también, enfrentaron a los golpistas con la colaboración de algunas fuerzas policiales y militares minoritarias que seguían leales a la República, pero esos trabajadores armados lograron derrotar a los militares en las calles de esas ciudades. Ese es un caso que no tantas veces se ha dado en el mundo. Claro. Tuvieron, sobre todo, relieve en Barcelona, porque el golpe en Madrid estuvo muy mal planeado, se colocaron a la defensiva, como que se derrotaron solos. Ahora en Barcelona prácticamente la guarnición completa de la ciudad se sublevó y sin embargo fueron derrotados. Y otra puntualización que hay que hacer. Esos trabajadores estaban armados porque le habían arrancado las armas al gobierno y otras autoridades que no se las querían dar. ¿Contra qué era el golpe? El golpe era contra un gobierno de Frente Popular que había ganado las elecciones en febrero. Así es. Que era relativamente un gobierno de Frente Popular porque los socialistas y comunistas, los partidos proletarios, habían preferido no ingresar en ese gobierno con el beneplácito de otras fuerzas, y era un gobierno de intelectuales, de profesionales, incluso algunos de extracción claramente burguesa, otros que los podría caracterizar como pequeños burguesía, pero la derecha española estaba muy alarmada por toda una serie de factores, entre otras por lo que ellos llamaban el desorden y los atentados contra la propiedad que la movilización de masas en curso muy fuerte impulsaba. Por ejemplo, los campesinos o los trabajadores agrícolas tomaban tierras y el gobierno del Frente Popular iba detrás de eso y legalizaba esas tomas de tierras. Eso era para terratenientes, para burgueses, para el propio ejército, para la iglesia, era un casus belli, un motivo de más para tomar ellos las armas o alzarse en armas contra ese gobierno del Frente Popular, con, si uno lee la proclama inicial de Francisco Franco, dando comienzo al golpe, uno ve la literatura, podríamos decir, típica del golpismo de todas las épocas. Ante el desorden social, la incapacidad del gobierno para... Invocan hasta la Constitución. Cuando se estaban alzando claramente contra la normativa constitucional, el texto inicial de Franco menciona claramente que la Constitución no se aplica y está totalmente rebasada, o sobrepasada, no me acuerdo cuál es la palabra exacta. Ahora, los trabajadores que enfrentan al golpe y que van a ser los responsables centrales de que este golpe no triunfe y dé lugar a una guerra civil que duró cerca de un millar de días, por eso alguien la llamó la guerra de los mil días, se transformó en ese conflicto porque hubo resistencia, resistencia activa y se trabó una situación bélica. Además, vale la pena decir que el enemigo que tenía delante la República Española y el enemigo que tenían adelante los revolucionarios españoles era un grandioso enemigo, muy fuerte, incluyendo a las potencias fascistas. A Italia y Alemania, que se discute siempre en qué momento preciso deciden su colaboración con el golpe, pero lo más concreto es que a los pocos días del golpe militar parcialmente fracasado había aviones alemanes e italianos transportando tropas desde Marruecos, donde se había iniciado el golpe, hasta el territorio peninsular. Así que la República tenía un enemigo enorme, o mejor dicho, sería un conjunto de enemigos de un potencial enorme. En ese sentido, Daniel, me interesa hacerte una pregunta, que tiene alguna película que vi el año pasado cuando a todos nos agarró un poco esta cosa de consumir cuestiones de la guerra civil española. No sé si la has visto, una película que se llama Mientras dure la guerra, que es lo que dice el manifiesto que va a poner a Franco en el gobierno, en el gobierno dictatorial, digamos, que muestra que no era tan homogéneo el frente, o digamos, había muchas posiciones en el frente de los militares insurrectos, lo que quedaba claro es que todos eran anticomunistas, rabiosos, y esto que decías vos, y el miedo al avance popular, a las tomas de tierras, a los mineros de Asturias. Es efectivamente así. El gran denominador común era, y así lo decían, la voluntad contrarrevolucionaria, y ese era el aspecto defensivo, pero junto a eso se sumaba el aspecto ofensivo, eliminar a las fuerzas que respaldaban al Frente Popular, dejar sin capacidad de acción durante al menos un par de décadas, así lo dijo algún general, a los partidos de izquierda y a las organizaciones sindicales y populares en general. Ahora, es muy cierto que el único punto de convergencia clara era ese. Entre los rebeldes había partidarios de la monarquía, había accidentalistas que eran los católicos que decían que no importaba el régimen político mientras se siguieran los intereses de los dictados, ellos no decían intereses, los dictados de la iglesia, y había republicanos de derecha, muchos, que estuvieron también con el golpe, siendo dirigentes o militantes que habían rechazado a la monarquía desde épocas inmemoriales. Pero ante la amenaza, ante lo que perciben como amenaza a la propiedad privada, ante lo que perciben como amenaza a sus intereses de clase, se lanzan detrás de fuerzas que eran abiertamente antirrepublicanas. Y me gustaría hacer una postilla sobre esto de la heterogeneidad. Incluso, uno de los grandes jefes del alzamiento, que al principio apuntaba como más importante que Francisco Franco, el general Emilio Mola, se revela en Navarra, y allí tenía respaldo de masa en lo que se llamaba el carlismo, una corriente tradicionalista, monárquica, defensora de los fueros antiguos medievalistas, y Mola, da el golpe en medio de una movilización de masas. Fue el único caso. Pero también hubo una movilización de masas golpista, circunscripta en Navarra. Es decir, cuando uno acerca un poco la mirada, se encuentra con una serie de rasgos peculiares y de heterogeneidades, como dijiste vos, importante. Pero, de nuevo, lo que tenían todo claro, todos claro, era que luchaban contra la hidra del marxismo, como decían a veces, y que su victoria, o la búsqueda, o sus objetivos, no iban a estar circunscriptos a detener momentáneamente esa amenaza, sino a reorganizar a la sociedad española de alguna manera para que esto no volviera a ocurrir. Y eso es un poco uno de los gérmenes de la dictadura de cuatro décadas que va a encabezar Francisco Franco. Totalmente. Y una pregunta chiquitita. ¿Qué rol tuvo este chileno, este intelectual, este poeta, en esta trayectoria de la que estabas hablando? ¿Te referís a Pablo Neruda? Sí. Bien. A Neftalí. Sí, Neftalí Reyes. Neftalí Reyes. Neruda fue un... Neruda era cónsul en Madrid, primera cuestión que hay que decir. Era un funcionario oficial chileno. Del gobierno del Frente Popular chileno. Claro, gobernador del Frente Popular chileno. Pero Neruda era un hombre, no un diplomático de carrera, pero un hombre del servicio diplomático chileno desde antes del gobierno del Frente Popular. Pero era cónsul del gobierno del Frente Popular en Madrid. Él apoya desde un primer momento a la República. Él venía a la República frente al golpe. Venía apoyando a la República desde mucho antes. Había trabado amistad, sobre todo con Federico García Lorca, también con Rafael Alberti, que ya era comunista. Va a volcar su poesía en función de la lucha. Neruda se puede decir que cambia el tono o el estilo de su poética frente a la realidad bélica española. España en el corazón es un libro diferente a la producción nerudiana anterior. Sí, ahora lo bien te podemos. Sí, exactamente. Claramente, sí. O hace algunas incursiones más bien surrealistas que también había hecho de vanguardia, pero como que su discurso poético, si así se lo puede llamar, se ve atravesado por la lucha española y además contribuyó a su definición como comunista, que no era tan patente todavía en esta época. Así que sí, Neruda es uno de los nombres, de los tantos nombres, pero de los más nombrados, por supuesto, de artistas e intelectuales que desde diferentes posiciones, porque había muchos matices, se alinearon con la República y sobre todo se alinearon contra esa militarada que nucleaba detrás al conjunto de las clases dominantes españolas y al fascismo internacional. Porque este es otro tema que hay que señalar muy fuerte. Se veía, incluso, se preveía la posibilidad de una guerra mundial, esto estaba dicho y escrito en la época y se albergaba la esperanza de que España pudiera ser Madrid, se decía en un momento cuando Madrid estaba sin... No se decía exclusivamente en términos de España, se decía con una perspectiva más, al menos, europea. Esto no pudo tener lugar y efectivamente la guerra mundial cayó pocos meses después determinado el conflicto español. Daniel, te queremos agradecer muchísimo una vez más la claridad de tus palabras, que traigas estos hechos que también son lecciones, no solo lecciones de historia, son lecciones reales de historia en términos de que si el pueblo está en condiciones, esté movilizado, armado, pese a los miedos de los gobiernos progresistas y democráticos, digamos, puede ser un freno a las intentonas fascistas a ese tipo de avances. Una última cosa, si me permite, para aportar a la comprensión de las distintas, dentro del campo republicano, las distintas actitudes de clase. Los sindicatos y el pueblo salieron a reclamar armas en cuanto se alzaron los militares en Marruecos. El primer ministro de ese momento, Santiago Cazares Quiroga, dijo que lo que más le importaba a él era no ser el Kerensky español y dio una declaración de que al jefe militar o policial que le entregaba armas al pueblo lo fusilaba. Esos eran los defensores burgueses, algunos, todos eran así, algunos de los defensores burgueses de la República. Igual que hoy. Nos veremos en un mes, Daniel, y muchísimas gracias por esta lección de historia. Muchísimas gracias a usted y encantado de colaborar con el programa. Daniel Campeones, un campeón.